...que va a encarar, que va a meter el centro, Gigliotti la bajó, Gigliotti se cayó, ya no pudo rematar, estaba entre dos, lo hicieron emparelado y ya no pudo... Toluca contra Veracruz, Copa MX, grupo número 4, Toluca si gana, casi casi, estaría del otro lado, quiere reaccionar, pues sí, finalmente en la Copa da igual perder por uno que por dos, y tratará de ir hacia adelante a buscar el gol del empate, vamos a ver si ese gol sacude a los jugadores, ya molestos, es que no puede ser, ¿cómo? Entras a lesionar a un compañero de progresión, la cosa es cuando choca, pues sí, pero vas directo Le hacen la seña ya a Canelo, que vaya pues obviamente como eje de ataque Sí, porque había quedado un poquito atrás del 9, ahora se va completamente de eje de ataque Y Luis Donaldo Hernández entra, vean este disparo Por uno, me extraña la actitud de verdad de este conjunto Me restan a esta séptima jugada Tener la pelota y no dividirla, Juan Pues sí, no juega mal Veracruz con este balón que no llega a las porterías, ninguna jugada así de peligro, no intento hacerlo decir para que nadie pudiera rematar Sí, una jugada, pues, prefabricada, que de prefabricada no tuvo absolutamente nada, ¿no? La recuperación es ahí Entra Oscar Macías y ninguno de los dos hizo por marcar el tiro de esquina Que sí, ya de acuerdo, lo que mencionas era, era claro Esférico que tiene ahora el Toluca buscando por este corredor con Jaramillo Que es una de las novedades El P5 del Pacífico en vivo por un y más Cala Visión y TUDN Balón que tienen todavía los tiburones rojos del Veracruz No entregan la pelota Buscan por fuera con Santillán hacia el centro El que se mueve y es el polaco Menéndez ahora con Peñalba Otra vez con Santillán El trazo para el polaco que sale de su zona Contra Sauro busca estar espaldas Tiene que apoyárselo hacia atrás El movimiento otra vez hacia adentro del área La toca mejor atrás Ahí para el movimiento que hace Héctor González Y otra vez de regreso para Santillán El peruano de regreso para González En corto para Martínez No presiona el Toluca No lo señala porque entonces no lo hubo Para él por lo menos no hubo ese desvío que percibíamos nosotros A la distancia viene esta recuperación de la pelota del equipo El vice de manos Sobre este el corredor del área con Héctor González Que hace de individual Después le alcanzan a puntear la pelota Ahí Daniel 7.30 de la noche por el 5 Tu DN Hay que ir Parado 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 Le dicen ahí el movimiento Viene Héctor González Va por dentro La deja para el Puma Chávez El Puma Con el servicio Mejor cambio Para el niño Viene Héctor González Parado 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 Viene Héctor González Viene Héctor González ¡Gracias! 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 Se le perdió el wifi, Prezi. Literal. Le apagaron el radar al polaco. Balón en la recuperación de los escualos, ¿no? Por mucho tiempo. Allá va en el movimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!